Hola gente, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? No, contento, contento de que Nelson haya llegado. Nelson es un conocedor del grupo, sabe qué tiene, qué le puede faltar a la elección. La verdad muy contento y más por la compañía que tiene Nelson, que viene siendo Amaranto Perea, un conocedor y compañero de nosotros. Entonces, la verdad muy contento. Es bonito que digas eso, es bonito que digas eso. Y Memoria tiene Argentina, Memoria tiene Chile. Memoria tienen y agradecimiento tienen todas las elecciones. Yo creo que es muy importante que a nosotros nos olvide eso. Y es muy importante que los jóvenes que van llegando, lleguen acompañados de los muchachos que ya saben que es una eliminatoria, ya saben que es un mundial, saben que no es fácil, entonces los pueden acompañar. Yo no estoy viendo que van a durar ahí toda la eternidad, pero sí, vayan poco a poco haciendo los cambios. No de una vez, porque sabemos que necesitamos de los muchachos que son experimentados. Sí, tenemos jugadores diferentes, tenemos Luis Díaz que está haciendo la diferencia, Sinisterra, no, no. Es que Colombia siempre ha tenido talento, siempre nosotros hemos tenido talento. El tema de la mentalidad, la hemos ido cambiando, hemos ido ganando más jerarquía, hemos ido sabiendo qué talento tenemos, creyendo en nosotros. Y yo creo que el más conocedor de ese tema es Néstor, entonces yo creo que le dimos donde era, como decimos por ahí. Yo siempre hablo de que más que entrenador, uno tiene que tener un amigo en la raya, y Néstor es un amigo, es un amigo. Entonces, es muy importante el acompañamiento de él. Yo creo que le dimos donde era, vuelvo y digo, porque él conoce a los muchachos, él sabe quién le puede dar esto, quién le puede dar menos, y conoce, él sabe a quién le puede llamar. Entonces, la verdad, muy contento. No es fácil, no es fácil el fútbol inglés, pero vuelvo y te digo, es que el jugador colombiano siempre ha sido diferente. Nosotros siempre hemos sido diferentes. Había faltado el tema de creer cada uno en su talento, en lo que tenía. Y eso ya, gloria a Dios, lo hemos ido ganando. Y lo ves con Luis Díaz, lo ves con Sinesterra, y lo ves que no les queda grande el fútbol inglés. Entonces, muy contentos por ellos, y sabemos lo que ellos nos van a dar. Un admirador de esas mujeres. Qué berraquera, qué jerarquía. Son chicas que se han ganado lo que están pidiendo. Se lo han ganado, pero se lo han ganado en el campo, y eso es muy importante. Yo creo que es el momento, es el momento de apoyarla. Es el momento de bajarnos los pantalones, como decimos, por ahí con ellas. De decirle que consentirlas, porque los han ganado. Y la verdad, les deseo muchas, muchas bendiciones, muchos éxitos. Y la verdad, les deseo muchas, muchas bendiciones. Y la verdad, les deseo muchas, muchas bendiciones. Y la verdad, les deseo muchas, muchas bendiciones. Y la verdad, les deseo muchas bendiciones. Y la verdad, les deseo muchas bendiciones.